Y la Asamblea Local de Izquierda Unidad de Arnedo ha estrenado su nueva página web, un portal dinámico y sencillo en el que la ciudadanía podrá participar activamente. A través de dos enlaces, el ciudadano tendrá la posibilidad de inscribirse como simpatizante, con el fin de tener derecho a voto en las primarias, además de hacer las propuestas que se deseen para hacer política local, si Izquierda Unida llegase al poder en las próximas elecciones municipales del próximo año 2015. Esta página web sirve de plataforma para la Asamblea Local de Izquierda Unida en Arnedo, desde donde manifiestan su interés por la participación ciudadana como una seña de identidad con la que contarán no sólo de cara a los comicios, sino también en una posible legislatura gobernada por este grupo de izquierdas. Si desean participar, proponer o inscribirse como simpatizante, o simplemente si quieren ver la página web de Izquierda Unida de Arnedo, y si quieren ver la página web de Izquierda Unida de Arnedo,